hola y pronto pianos hoy tenemos visita en el canal nos acompaña chus perro loco de todo autor editor regalador de juegos durante la cuarentena de todo campañita es que tú has hecho de todo bueno estamos en ello intentando hacer cositas movernos y adquiriendo experiencias introducirnos en todo este bello mundo empezaste con la campañita de dirty fridge que por cierto dejo la tarjeta por ahí porque sigue en descarga en la web está puesta la contraseña para descargar un file muy divertido las partidas son de 5 minutos típico juego que te echas 20 partidas y ahí está para que lo descarguéis puedes gozarlo también y bueno el primero que abriste el mundo de los spring and play en cuarentena no yo creo que sí eso sí claro claro verdad verdad el como como dijimos en aquel entonces el zumbado el zumbado de perro loco pues ya tenemos el zumbado de perro loco aquí en mi peltopía aquí estamos y vienes con spell vengo presentando spell y rogan ray que lo tengo por ahí al lado y también tarjetita por aquí en cuanto esté spell iba a decir tu primer juego es que van a salir así los dos bueno no es el primer juego el primer juego fue mafia bueno es verdad perdón perdón y en realidad después en temas de diseño tampoco sería el tercero hay otros que vienen antes pero que saldrán después en fin que cacao no sí claro pues pues spell a secas sin ponerle orden exactamente pues nada cuéntanos un poquito bueno pues es un acróstico es sorcery powers and elementals in the lost larynx y esto es el cada 33 años solares se celebra el torneo de aphalest que es un torneo en el cual pues se gana el prestigio de custodiar la gema de brinolure y es un duelo entre dos magos en el palacio de kinosan y aquí lo tenemos en un juego de patrones de puzles digamos aquí efectivamente vamos con este por aquí ya le iba a quitar yo pero no se puede efectivamente un juego de patrones pues cada jugador representa un mago al principio de la partida lo voy a desmontar un poco ahora lo vuelvo a montar rápidamente pero voy a explicar un poco de qué va la historia este es el setup inicial aquí bajo la etapa tenemos un contador de rondas el juego es un juego bastante rápido también depende también de la p de cada jugador pero conmigo será un juego bastante lento no pasa nada pero es un juego que dura como máximo seis rondas o 16 puntos de año el momento que uno de los magos haga 16 puntos de año el otro se termina la ronda evidentemente el otro jugará si es que lo consiguió el primer jugador lo consiguió primero y finalizará la partida vale como se juega pues nada lo dicho contador de ronda contador de daño estas son el palacio que ahora lo montaremos en el setup inicial y aquí están los hechizos los hechizos los hay de nivel 1 2 3 y 4 cada hechizo lo vamos a realizar con nuestras losetas ahora lo explico un poco mejor y cada hechizo aparte de danos acciones adicionales que también lo diré más tarde lo que nos da son una serie de puntos de daño que corresponde también al nivel del hechizo que has hecho claro del propio hechizo si yo hago este hechizo que ahora lo vamos a ver pues yo lo que hago es un punto de daño vale está permitido sólo hacer en cada en tu turno un hechizo de cada nivel es decir tú no te puedes quedar aquí haciendo los hechizos de nivel 1 claro en el momento que tú haces de nivel 1 ya sólo puedes hacer de nivel 2 vale de acuerdo tienes que hacerlos en orden o podrías hacer de hecho muchas veces es la manera para combar y poder sacar si empiezas el 1 muchas veces no te permite el juego llegar hasta el 4 entonces muchas veces vas a tener que empezar por el 3 para hacer el 1 pues vas a ir ganando acciones vale perfecto ahora lo traemos de que lo saldo un poco estrategia en fin este es el setup inicial al principio de partida cada mago recibe sus losetas las losetas tienen dos caras esta sería la cara inactiva que muestra la cara blanca con el punto del centro y la cara activa nosotros los patrones perdón eso es nosotros los patrones cada mago lo va a tener que realizar con las losetas activas de su color vale de acuerdo al principio de la partida se pone un setup comienza uno de los jugadores que el movimiento digamos más intuitivo puede ser este porque vamos a montar una matriz de 4x4 vale y sobre ella vamos a hacer los patrones vale el primer jugador que sale después no será el jugador que comienza aquí claro vale pero en fin voy a hacer una cosa así más o menos rápida sin pensar absolutamente en nada adyacente o si quiero venirme aquí por ejemplo claro si tú pones aquí después puedes poner aquí pero siempre se va colocando adyacente una a otra vale de manera que al final cuando has montado la matriz siempre te va a resultar un hueco en la periferia de la matriz vale perfecto pues el juego comienza así dejamos un leve espacio porque será más cómodo el juego en sí y nada cada jugador en su turno lo que tiene son dos acciones la acción está representada cada una por una carta esta sería la acción de palacio que tiene una losetilla aquí también por si acaso y la acción del mago que tiene el mago dibujado aquí también por si acaso en el momento que nosotros realicemos la acción pues marcaremos que hemos realizado directamente girando la carta vale igual cuando hagamos la otra giramos la carta y ya no se nos habrían agotado la acción y sería el turno del siguiente jugador vale después además vamos haciendo los hechizos los hechizos nos van a dar unas acciones especiales estas son acciones que de la misma manera las puedes consumir girándolas vale y estas son de un único uso de acuerdo pero en el momento que tú haces los hechizos efectivamente en el momento que tú haces los hechizos vas a ir acumulando ciertas acciones que puedes usar en el mismo turno en turnos posteriores vale perfecto vale que ahí es como has dicho que se podía ir combando para hacer todos los hechizos efectivamente lo máximo que puede hacer son 10 puntos de daño en un turno tienes 16 puntos de daño y el turno de 10 evidentemente no se da en todas las partidas pero es algo asequible cuando ya hay cierto nivel vale hacer un pegar un zakatruski de 10 puntos de daño entonces claro es interesante manejar esto claro y bueno después conforme se va jugando se va descubriendo un poco los entresijos del juego pero es interesante ver sobre todo las figuras que están contenidas dentro de otras claro es decir si yo voy a empezar en este caso no ha salido ese tipo de combo de figuras contenidas en otras pero yo puedo sí que puedo empezar a ver que esta esquina la puedo aprovechar con esto sería aquí en la esquina por ejemplo por ejemplo o sea serviría si haces una parte y luego haces la otra y lo creciendo eso es se trata de de tratar de optimizar también los movimientos dentro de la matriz bueno cada una de las acciones voy a explicar las dos acciones sí aquí está la acción del mago vuelvo a enseñar no sé si se le ha dado tiempo aquí así a ti siempre que la cámara está para ti ah claro lo sé yo ahí random total el caso cuando haces la acción del mago tienes dos opciones haces una evidentemente el mago en la loseta donde se encuentra siempre se considera una loseta de su color incluso cuando está sobre una loseta del otro mago estando activa esta ahora mismo sería una loseta negra vale de acuerdo entonces las acciones del mago las acciones posibles son una mover en cualquier dirección pues incluso diagonal vale vale esto lo que está buscando sobre todo es bloquear en fin ya conforme vaya jugando sería una de las opciones y la otra de las opciones evidentemente es activar la loseta el mago lo que puede hacer es activar pero en este caso una de las ortogonales vale no es verdad entonces así es como se van a ir volteando las losetas de cara a hacer los patrón claro que esta solo está posicionada pero luego las tienes que ir activando donde tú necesites claro claro y después está la otra acción que es la acción de palacio que es la interesante que recuerda a los puzzlecillos esto de correr las fichas ya porque el movimiento se me daba a mí eso claro es distinto pero en realidad tienes como todo se le coge el rollito al principio cuesta un poco sí pero se le coge el rollo el movimiento de palacio es coger cualquier loseta del palacio yo puedo coger esta incluso siendo el negro puedo coger esta vale la coloco en el hueco y ahora cualquiera de estas cuatro filas adyacentes es decir esta o esta o esta o esta la deslizaré por completo es decir esto no vale y que quede el hueco en medio esto que desliza por completo el hueco siempre tiene que estar en la periferia siempre vale entonces esa es la historia yo cojo la loseta la pongo aquí y una de las cuatro filas adyacentes la deslizaré por completo hasta tapar el antiguo hueco dejando el nuevo hueco al lado izquierdo ahora mismo por ejemplo aquí justo antes del movimiento que habéis visto yo tenía una loseta del otro mago entonces yo haciendo esto en realidad después esto después se va viendo tú claro ya te vas juntando todo lo que tú lo que tienes que hacer es juntando tus losetas que vas a ir ganando probabilidades de completar patrones que a la vez al mover losetas del otro jugador también le puedes a lo mejor ayudar tú no te das cuenta algo que puede completar o al contrario claro después hay ahora lo explicaré pero hay cuatro magos pues esta es la versión simétrica voy a terminar de explicarlo pero bueno hay cuatro magos que son los poderes totalmente asimétricos cada uno funciona diferente y hay uno que tiene un doble movimiento de mapa y ese es muy bueno para juntar y muy bueno para putear para ir desmontándole al otro ¿sabes? en fin como estaba contando pues el movimiento ha sido este en este caso yo imagino yo estas acciones las puedo realizar en el orden que yo quiera vale entonces por ejemplo imaginemos que yo tengo aquí la acción del mago y quiero transformar esta pues simplemente hago primero el movimiento del mapa y la acerco aquí punto y luego la transformo claro porque a lo mejor no me interesa todavía acercar esta porque preveo que después puedo transformar esta de alguna manera en fin y después con la loseta con la acción del mago pues la puedo ir transformando claro evidentemente al principio lo ideal es ir activando losetas más que ir moviendo y bloqueando para ir ganando poder dentro de porque el movimiento lo puedes hacer aunque está activada aunque está activada vale la única cosa que no puede hacer del movimiento de mapa es coger una loseta que tenga un mago encima vale esto no está permitido pero coger cualquier loseta cualquier otra perfecto esta loseta es neutral no lo he dicho pero hay una loseta neutral es una matriz 16 hay 7 por cada una 14 estas 15 y el 16 es el hueco y también se podría evidentemente hacer ese movimiento ¿de acuerdo? y también si tu mago estuviera encima se consideraría de tu color también efectivamente bueno así se va jugando se van haciendo dos acciones al principio comienzan todas así boca abajo empezamos con un poco intentando ubicarlas de cara a las cartas que hay aquí de hechizo pues eso con el objetivo de ir haciendo sobre todo el primero que después te va a dar una acción extra en fin las acciones extra las acciones extra aquí como los juegos clásicos que venían con la ayuda de la parte trasera el time extraer y todas estas cosas aquí tenéis como una hoja de ayuda también está dentro de lo que es aquí no sé si se ve sí se ve perfectamente sí se ve está aquí está un poco más oscurete pero aquí lo otro se ve más claro esas son las ayudas de cada acción ahí está ¿qué es lo que consigues tú? en el momento que tienes este hechizo como digo esto es una acción que puedes realizar después más tarde es un consumible la puedes consumir y realizar durante este turno o ya más tarde ¿qué hacen las acciones? pues mira en primer lugar las acciones de nivel superior contienen a las acciones de nivel inferior es decir si yo tengo una carta de nivel 3 yo tengo para elegir el poder del nivel 3 el del nivel 2 o el del nivel 1 vale que me abren más opciones y las acciones son por ejemplo la de nivel 1 es invocar una criatura elemental que son estos pequeños amiguitos y bueno sería la puedes invocar en cualquier loseta y automáticamente esta loseta también se come de tuya al final del turno las criaturas se desvanecen vale y nada esa sería la acción de nivel 1 si tú tienes más acciones puedes invocar un máximo de estas dos criaturas vale esto te ayuda claro a combar porque aumentas en ese momento tal en fin ¿cuál sería la acción de nivel 2? la acción de nivel 2 si yo la activo bueno puedo elegir entre invocar una criatura porque hemos dicho que contiene la acción anterior o podría hacer la acción de nivel 2 que es un teletransporte del mago flant vale y podría colocar en cualquier loseta sobre cualquier loseta excepto aquí claro que estaba ocupada ya ¿tuyo o de cualquiera? no solo tu mago porque la acción de nivel 3 es coger el mago del otro y moverlo generalmente un buen movimiento es trasladar al mago del otro a unas puntitas de una loseta suya que no esté haciendo nada especial y esas son las 3 acciones en el momento os digo si tienes por ejemplo una de 3 y una de 2 puedes elegir desde invocar dos criaturas hasta hacer un movimiento de mago y otro movimiento de mago puedes hacer diferentes combinaciones efectivamente perfecto vale y a nivel 4 no tiene ningún poder son 4 puntos de daño que es un buen pin suficiente ¿no? no voy a decir nada es un buen pin si si vamos es absolutamente suficiente y ese sería el juego simétrico vale el juego a la vez contiene vamos a sacar por aquí el juego a la vez lo que es la caja del juego le voy a enseñar un poquito que está bien está aquí que ha quedado muy bonita hay que decir que esto ya es prueba de imprenta o sea es prueba de imprenta así es como como viene el juego totalmente como nos lo vamos a encontrar eso es aquí está en el jueguita me parece súper llamativo por cierto si hemos querido elegir un esquema de color así más reducido pero a la vez que le pudiera aportar claro lo estoy mirando yo si le pudiera aportar ese toque como le pudiera dar ese toque llamativo también es muy importante yo creo también dentro de este mundo que ahora mismo salen muchas novedades pues dar esa particularidad y nada pues este es el juego que viene con su maguito brillante con sus cosas y demás aquí lo que hemos visto el inserto pintado todas esas cosas muy bonito muy bonito y que se puede guardar en fundado y se puede guardar vamos a quedar ahora porque lo hemos sacado para las próximas preguntas bueno y lo que estaba comentando vale el juego lo que viene es este mazo que es el básico que es un poco donde hay más patrones que coinciden con los siguientes niveles son patrones un poco más más sencillos y después está ay perdón que estos son los cuatro moletos y después está el nivel 2 el nivel avanzado que son patrones un poquito más más rarillos también combinan entre ellos están contenidos algunos en otros pero hay una pequeña proporción menos vale de manera que se nota la verdad si ya quieres poner el juego súper difícil te coges la de nivel 1 la baraja con la nivel 1 la de 2 o sea ya cuando has pagado varias partidas que ya lo manejas un poco y manejas la mecánica lo puedes juntar y hacerlo un poco más complicado todavía más venga va yo creo que con un nivel único está suficiente también lo digo vale pues viene un más avanzado lo que te digo y además esta es la explicación simétrica como he comentado pero el juego en realidad lo que es la parte molona es que el juego es asimétrico en realidad tú puedes jugar que a lo mejor no es recomendable jugar desde el principio de manera asimétrica pero sí que sí que lo tiene el juego porque cada uno puede jugar con un mago al principio de la partida aquí hay 4 cartas bueno ahora hay 3 ahora solo hay 3 lapisoteado limpiamos ya verás el mago cuando se vuelve contra ti bueno hay 4 amuletos con las 2 caras cada cara es un amuleto y al principio de la partida en la versión asimétrica pues claro se pone así un momentito boca abajo y se le da cada uno una y cada jugador elegirá una de las 2 caras pudiendo coincidir pues eso magos diferentes o incluso magos iguales se puede jugar el mismo mago contra el mismo mago vale aunque sean poderes asimétricos ahora ahí está y ahí eso pues diferentes magos que funcionan pues evidentemente diferentes voy a explicar los 4 vale ponte los mira aquí en esta línea que seguro que se ven si son muy sencillitos también lo que pasa es que cada uno se comporta de una manera después muy diferente vale el juego también tiene aquí lo que es el material adicional para los magos asimétricos y mira por ejemplo vamos a explicar este este mago lo que está indicando aquí es que va con 3 criaturas elementales vale entonces en lugar de invocar hasta un máximo de 2 tiene un máximo de 3 perfecto eso está muy interesante porque si te guardas las acciones acciones para después con bar tienes mucho más sencillo pegar el brazo de 4 porque invocas 3 del tirón y te resulta más sencillo pero claro tienes que jugar un poquito más corto en las primeras compases digamos derrochando menos hechizo dando un poco más la intención de cerrar al final con un pedazo de hechizo además estas criaturas tienen la particularidad de que cuando entran entran empujando ah amigo entonces tiene ese añadido está muy chulo también vale se nota porque quita los bloqueos porque hay un mago asimétrico que bloquea mucho vale vamos a ver vale el siguiente mago por ejemplo este que voy a explicar es el que he citado antes que es el que tiene un doble movimiento de mapa claro yo podría en este caso yo que sé pues digo mira este que tiene a losetas al lado pues me la llevo me la llevo y después pues puedo intentar lo que esté ahora mismo porque ya estoy rodeado ya de mis losetas y no me interesa mucho claro pero puedo incluso traer esta de momento para tener tres posibles claro porque quiero tener así una más alejada y justo me la llevo ahí eso es vale y claro ya este la loseta esta ya ahora mismo no le sirve para nada hombre por ejemplo entonces este mago está también muy guay las acciones las puede se tomaría esta carta como la carta de acción y está muy guay por eso porque juega también diferente sí puede desmontar totalmente después está este mago que este mago va con dos magos pero con cero criaturas oh este es al contrario que el otro vale este le cuesta mucho tirarle a esta ficha a estos patrones pero a este lo hace bastante inmediato y además tiene bloquea mucho porque al tener los dos magos se puede empezar a tomar terreno digamos del otro sí porque claro cuando estás tú esta se considera negra pero en tu turno y en el otro quiero decir si esta está aquí a mí para que echarme tiene que sacar el patrón de tres perfecto ese digamos es una de las estrategias para ir cerrando el otro los combos de tres si está dentro del cuadrado le va a costar dependiendo de cuál y demás vale entonces este mago va con dos magos al principio de la partida se coloca uno y después el otro pues le eligen cualquier loseta de estas que no esté activa de su color empieza un poco porque tiene que moverse para poder activar la que tiene debajo pero como digo bloquea mucho este mago está muy guay jugarlo porque es muy diferente también a los demás porque tienes que jugar no tienes criatura para invocar ahora sí la acción de nivel uno se transforma la acción de nivel uno ya no es invocar una criatura es hacer una acción de mago corriente entonces puedes mover en cualquier dirección o volver a activar entonces también al principio puedes ir con cierta ventaja para tirarle a las primeras cartas pero como te digo te va a costar mucho y el otro mago que es este de aquí viene con una loseta especial vienen las dos digamos por si coinciden los dos magos en la misma y son estas de aquí y estas losetas se juegan todos los turnos pero se pueden jugar solo en la periferia es decir yo en el momento que quiera digo mira ya voy a hacer esto la pongo aquí y ya tengo esto de aquí que este es este por ejemplo vale tendría esto de aquí bueno esto es incompatible pero bueno pero es la idea la idea es que hay una loseta que funciona de manera perimetrada y la puedes poner una vez por turno al finalizar tu turno la retiras para el siguiente turno no lo ves a utilizar vale y también es otro mago que funciona completamente diferente porque tiene que jugar escorado estas cuatro casillas se suponen que son las más potentes digamos de lo que es la matriz pues el mago al contrario juega un poco más de esta línea hacia atrás y entonces está muy interesante también por eso claro que ese por ejemplo junto con el doble si se hubiese dado del otro jugador sería un poco más fácil de manejarlo porque él a lo mejor va a estar controlando mucho el centro pero tú ya te vas un poco más efectivamente te puedes tirar para atrás vale pero al doble mago por ejemplo con el de las tres criaturas los contrarresta también expulsándolo como es el que empuja y demás y el del doble movimiento pues te permite digamos mover también al otro mago así y llevarlo a sitios que prefieres que esté mejor ahí al ejército perfecto entonces jugando por ejemplo con bueno y ahora también tenemos dos acciones en la simétrica también efectivamente son dos acciones la acción de mapa y la acción de mago y después las acciones adicionales que hayas conseguido con los hechizos perfecto y cuando acabes el turno hace el otro jugador y se pasa de ronda y se pasa de ronda efectivamente vale 6 rondas 6 rondas 6 rondas o 16 puntos de daño 16 sí sí bueno cuando vais por la ronda 4 lo más probable es decir yo escucha ronda 4 porque probablemente vais con 6 puntos de daño pero en la ronda 5 y ronda 6 ya hay muchas los detestes activas ya que al momento que tú sabes manejar el juego eres capaz de destinar unos buenos golpes vale guay y esto es spell vaya totalmente un duelo total totalmente tengo ganas de probarlo tengo muchas muchas ganas te voy a poner una pega es que es morado y no es rojo no vale el morado me gusta mucho no pasa nada lo pensé poner rojo hay fotos pues tiene que estar de hace mucho tiempo ya hace más de un año que está el prototipo o incluso en la VG y la portada y todo es diferente es similar porque es así sencilla también y a dos colores pero era roja y negra pero le quise meter violetas y no sé me pareció un poquito más marcado no pasa nada yo me quedo con el morado porque obviamente Adri va a jugar con el negro lo sabes él va a tener indeciso porque son sus dos colores favoritos o sea que Spel en tiendas pues ya ya cuando esté el vídeo cuando esté el vídeo creo que ya estará en tienda perfecto o si no al día siguiente supone que el día 23 que es jueves debe estar en las tiendas el 23 de julio vale pues por ahí por ahí por ahí va a andar yo creo que justo este será el vídeo de mañana que vamos a grabar después toma viaje en el tiempo y cuando la gente esté viendo el vídeo será la semana pasada toma pero bueno nada en tiendas si no es hoy es mañana y si no es hoy pues seguramente tendréis en vuestra tienda para reservarlo y mañana ir a recogerlo que no sé a qué estáis esperando Spel Spel de perro loco de perro loco pues perro loco chus ya está gracias por venir a presentarlo vamos a hacer los deberes vamos a grabar Roland Wright lo vais a poder ver mañana en el canal volvemos al paso del tiempo y es que no me queda nada tendréis la tarjetita por aquí para nuestra tienda colaboradora y nada gracias por venir a hacernos esta visita vosotros vaya que estaba ahí un poco pendiente a ver qué pasaba pero aquí estás aquí estamos y yo quiero jugar así que cortamos y ya vamos a vosotros redes por aquí dejando comentarios que sabemos que muchos de vosotros estáis detrás del juego y ya nos habéis preguntado así que Dirty Fritz Spel Roland Wright y a seguir a perro loco en todas sus redes porque estoy segura que no va a parar hay cosas que vienen pronto poco a poco poco a poco poco a poco y nos vemos no suscribiros que luego se se olvida suscribiros al canal y dejarnos comentarios y dejarnos un like y ahora sí que nos vamos hasta luego hasta luego chau ¡Gracias!